Bueno chicos, acá estamos en un nuevo video, vamos a ver cómo la tanquemos estando full skin, a ver si los hijos de su mamá me pegan. Mira, full tranquilo, tuxón, 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 tuxón. Tuxón no me hace caso, obviamente, porque soy reggae, amigo. Mira, ni el bar me hace caso. Eh, poncha. Ah, cocharras.